Una sola vez le sacamos de casa y lo llevamos a una campa y era una campa tan abierta que la verdad que le, no me sé, es un miedica, o sea, hasta que, igual pases mañana y ya está el tío saltando, pero joder, le costará muchísimo, le costará al principio hasta que huela todo y diga a ver de dónde hostias estoy.